Lleno total, auténticamente hasta las lámparas está el Nido Verde en esta noche béisbolera y allá va la línea, batazo que va de hip para Jardín Central. Se quedó arriba el lanzamiento por parte de Gabriel Inoa y Robinson Cano, el encargado de conectar el primer imparable de esta temporada al lado de él. Joder, Miguel, hay que recordar que es apenas su primera aparición en este circuito después de su gran trayectoria de 17 años en el Gran Campo Miguel, donde obviamente pilló intensamente con los Yankees de Nueva York. En vivo y a todo color en este hermoso lienzo béisbolero, cañonazo para Jardín Derecho, la pelota se va, se va, y está del otro lado. Un run de Robinson Cano, estampa solitaria y por todo el Prado de la derecha, Robinson Cano en su primer juego de Liga Mexicana. Pone la pelota al otro lado, oye Cano, y el equipo Escarlata se va adelante 4 a 3, con esta constelación solitaria del pelotero de República Dominicana. Y el tercer cuadrangular por parte de la goberna Escarlata, ahora el tercero de Robinson Cano, que le hace viajar por todo el Prado de Derecho, el primer para él en este 2024, de momento le da la ventaja a los diálogos rojos del México Panamico Batazo. No, monstruoso Batazo de Robinson Cano, que barbaridad, encontró la pelota adelante y sin duda un run.